Tierra de Gracia Así llamó Colón a este trozo del mundo donde el agua del mar parecía dulce Una realidad mágica, obra de milenios que vislumbraban los ojos enfermos de un marido alucinado El esplendor de una naturaleza apenas soñada, un paraíso terrenal Hombre del viejo mundo que adivina el delirio de un dios incansable en su creación Que abre ríos en la tierra, montañas que se alzan como catedrales de insólita geometría El agua desprendiéndose del cielo El agua recorriendo las venas, haciéndose sangre y presencia de vida en unos hombres vehementes Con la edad de todos los hombres de la tierra Oye el canto de la guarura El agua recorriendo las venas, haciéndose sangre y presencia de vida en un lugar de las venas Venezuela, tierra milenaria, eternamente virgen, país de retos, país por descubrir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Caracas, la capital, expresa con intensidad la vida de una gran ciudad contemporánea Agitada, febril, dinámica Convergencia de múltiples valores culturales Llena de luz, de clima cálido como su gente Caracas, umbral del trópico, puerta franca de América Latina Caracas, unbral del trópico Somos un país de amantes de la naturaleza, curiosos admiradores de sus secretos Caracas, unbral del trópico Somos gente joven, desbordados de alegría, vitalmente bulliciosos Somos gente joven, desbordados de alegría, vitalmente bulliciosos Somos un parque de amantes deússios jaxu Llevando en nuestra piel la historia, vivimos en democracia, en una nación libre y soberana, como la quiso Simón Bolívar, libertador de hombres, Venezuela fraterna, hispanoamericana, orgullosa de su herencia, país lleno de promesas, con los brazos abiertos al encuentro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.